Mira tío, mira, 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 el avispón asiático, manda que me cojo un trastrojenga, viene aquí y te comen, mira, 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 mira. En la cuarta, correle. Aquí hay que tener cuidado para aparcar, aquí, que no aparque nadie, eh. Mira, mira, mira. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya se lo puedo mirar ahora mismo, ¿eh? Esto, esto te cojas aquí sin caminar, aquí, hasta aquí no sale vivo, te lo digo yo. ¡Oh, qué pedazo de bicho aquí, yo más grande! ¡Madre mía, bicho!